El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 6 al 12 de noviembre, se pronostica que el Sistema Frontal Nº 7 se extienda sobre el oriente del territorio nacional y la península de Yucatán. Su masa de aire frío asociada ocasionará descenso de temperaturas en gran parte del país, además de evento de norte con rachas de viento de hasta 80 km por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, al final de este periodo se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal al norte mexicano. Por otra parte, se espera que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera cubra parte del occidente, noroeste, norte y centro de México, mismo que propiciará escasa probabilidad de lluvias en gran parte del territorio mexicano. Las lluvias máximas acumuladas en este periodo serán entre 50 y 75 mm en zonas puntuales del oriente de Tamaulipas y centro de Veracruz, y de 25 a 50 mm en el norte y oriente de Oaxaca, así como en zonas dispersas de Veracruz. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre zonas puntuales del oriente de Tamaulipas, y menores al promedio sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. En cuanto a temperatura máxima, se pronostican valores entre 30 y 35 grados Celsius sobre la península de Baja California, regiones del litoral del Pacífico Mexicano y la península de Yucatán. Para las temperaturas mínimas, se prevén valores cercanos a los 0 grados Celsius sobre zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México y el sur de Hidalgo. Para la semana del 12 al 18 de noviembre, continuará la escasa probabilidad de lluvias en el territorio mexicano, con máximos acumulados en el periodo de 25 a 50 mm sobre regiones puntuales del occidente, oriente y sureste de México, por lo que se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre zonas puntuales del occidente mexicano y menores al promedio sobre el noroeste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.